Como les decía en el comienzo del programa del día de hoy, en este Políticamente Correctos, lo vamos a dedicar a hablar de Alzheimer, de demencias y de estas preocupaciones que nos generan estos diagnósticos que al principio nos asustan, pero vamos a estar hablando con el Dr. Janusz Kremer, quien es especialista. Bueno, te contaba un poquito el currículum del Dr. Kremer, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida y cómo ha estado trabajando para conocer un poquito más acerca del Alzheimer. Bienvenido, Dr. Kremer, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Eli. Un placer estar con ustedes y con toda la gente querida de dehesa. Doctor, si hablamos de Alzheimer y hablamos de demencia, si estamos hablando de lo mismo, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué podemos decir acerca del Alzheimer que tanto asusta un diagnóstico de este tipo? Demencia es un término general, así como decimos auto, pero no decimos la marca. Alzheimer sería la marca de uno de los tipos de demencia. La demencia por Alzheimer es la más frecuente de todas las causas. Hay otras causas que también son frecuentes, como la demencia vascular, que antes se llamaba arteriosclerosis, y en el vocabulario popular siempre hubo una confusión que mezclaba demencia vascular y Alzheimer lo mezclaban bajo la bolsa de gatos, que era la idea de demencia senil, que es un término absolutamente incorrecto, que lamentablemente se sigue usando no solamente en el público, sino por muchos colegas. Es muy frecuente que yo tenga que actuar como perito o tenga que certificar algún paciente o cosas por el estilo, y vienen con certificados de colegas que dicen demencia senil. Demencia senil es un término que no existe, al igual a arteriosclerosis, no tienen ningún valor ni médico, ni técnico, ni legal. Por lo tanto, si alguien recibe un certificado que tiene que ir a la justicia, probablemente sea refrendado, porque los jueces no reconocen un término que no está en los diccionarios médicos. Por otro lado, demencia, ¿cómo se la define? Demencia es un grado de deterioro intelectual. Hace unos años estábamos acostumbrados a ver los pacientes con demencia, ya en un grado avanzado, por eso el viejo chiste popular de me estoy olvidando, me agarro el alemán, hoy es un chiste ya viejo que no se usa porque hemos logrado entrenar a la gran mayoría de los médicos de atención primaria y a médicos del interior, no solamente del país. Nosotros hemos formado profesionales desde México a Ushuaia, te diría, y en todos estos años, y hemos entrenado a los médicos de atención. Cuando me refiero a mí, o digo hemos, es todo el grupo de los médicos, del grupo de los médicos que hacemos Alzheimer en Argentina, que seremos unos 10 grupos aproximadamente, grupos que nos dedicamos exclusivamente a esto. Y hemos viajado muchísimo por todo, básicamente por todo el mundo, aprendiendo y enseñando a clasificar. Entonces te decía, demencia es un grado de deterioro, ya es un grado en el cual el paciente está deteriorado de tal modo que es irreversible, es como que pasaste la puerta giratoria y no tiene vuelta atrás. Pero hoy estamos capacitados de hacer diagnóstico mucho más temprano. Entonces cuando ni siquiera todavía hay pérdida de memoria, cuando antes de la pérdida de memoria aparecen cambios en la capacidad de organización, o cambios en el lenguaje, o simplemente cambios en el estado de ánimo. Hoy sabemos detectar eso como primeras luces de diagnóstico temprano de Alzheimer y podemos hacer un diagnóstico unos 10-15 años antes de que aparezca la pérdida de memoria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todas las drogas nuevas que se están probando para Alzheimer trabajan a nivel muy temprano del cerebro. O sea, cuando hay todavía no un deterioro mayor del cerebro. El cerebro normal, como es el modelo este, un cerebro normal pesa un kilo y medio. Un cerebro con Alzheimer pesa un kilo. Quiere decir que en los 15 o 20 años que se desarrolló la enfermedad se va a perder un 35% de masa cerebral. Lo que se van son las neuronas y queda solamente el material de sostén. Cuando vos ves el cerebro en una autopsia de un paciente que murió con Alzheimer, es chiquito, chiquito, chiquito. Tendrá el tamaño de, ¿cómo decirte? De un pomelo grande, cuando normalmente es un pequeño meloncito. Pensa un kilo y medio y se achicó, perdió un tercio de su masa. Entonces, lo que estamos capacitados hoy para hacer es hacer el diagnóstico extremadamente temprano del problema. En cierta forma, es como que podemos ver por debajo del iceberg, mucho antes de que vayan a aparecer los síntomas. Es lo que se llama diagnóstico preclínico. Bien. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Primero que nada, hay que ser sumamente prolijo en la recolección de la información. En este punto tan temprano que yo le estoy explicando, de hacer diagnóstico temprano, es el paciente propiamente quien hace la consulta. En los pacientes con Alzheimer establecido los traen. Estos pacientes ya vienen solos porque se han enterado, gracias a programas de divulgación como el de ustedes, cuáles son los signos tempranos. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico o una entrevista a lo más prolija correcta y después toda una serie de pasos de estudios que implican estudios de sangre, estudios cardiovasculares. Usted me va a decir, bueno, ¿pero qué tienen que ver, Kramer? ¿Para qué le vas a estudiar el corazón si es un problema de cerebro? El corazón y el cerebro están unidos, están totalmente unidos, forman una unidad. Nosotros tenemos tantos cardiólogos en nuestro instituto como psiquiatras y neurólogos, forman una parte indisoluble de nuestro equipo médico. Entonces, estudiamos cómo empieza a circular la sangre desde el corazón, en las arterias, dentro del cerebro. Después hacemos estudios de resonancia, hacemos estudios de medicina nuclear, hacemos evaluaciones cognitivas donde desmenuzamos todas las funciones cognitivas, ya sea la atención, la concentración, los diferentes tipos de memoria, los diferentes tipos de trabajo con interferencia, vemos el estado de ánimo, vemos el estado de ansiedad, analizamos la historia del paciente y todo eso nos entrega un constructo, como si vos te imaginaras una planilla Excel con determinados valores que nos dice exactamente dónde estamos parados y eso nos sirve no solamente para saber dónde estamos parados hoy, sino también nos sirve para compararlo año tras año que vamos repitiendo los estudios. Doctor, cuando recibimos el diagnóstico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos dicen, bueno, el paciente X tiene Alzheimer, ¿qué hacemos como paciente y qué hacemos como familiares, amigos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos llega esta noticia? Hay diferentes estadios, es diferente si se lo das a una persona que tiene mi edad, que tiene una empresa en marcha, tiene un hijo chico, tiene una economía que proveer por 20, 25 años más, que si se lo decís a un hijo que tiene su papá de 80 años y tiene que programar si le pone empleadas o lo lleva a un geriátrico, básicamente. Son dos ideas absolutamente distintas. Nosotros tenemos todo un equipo de acompañamiento y yo muchas veces demoro en dar el diagnóstico 3, 4 consultas hasta explicar y acompañar. Es muy difícil de digerir el diagnóstico, equivale a digerir un diagnóstico de que tenés cáncer. El tema es que en el cáncer hay drogas oncológicas y acá no tenés drogas oncológicas, pero sí hay drogas buenas que podés pelear la enfermedad. Entonces lo que entrenamos a la gente es a cómo pelear la enfermedad, todos los métodos de tratamiento no farmacológicos como dieta, actividad física, actividad intelectual y toda una serie de parámetros para frenar la enfermedad que no sea tan grave y evitar, ¿te acordás que hablábamos antes de un componente vascular de la enfermedad? O sea, por lo menos si tiene Alzheimer, que no agregue múltiples ACV, que no agregue múltiples infartos. Entonces le ayudamos en todo ese aspecto. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando. Fue la imagen, perdón. Sí, sí, lo escucho. Cuéntenme un poco acerca de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos actuales? Lo último que tenemos son. Actualmente, de hecho, estamos volviendo a fórmulas que aunque usted se ría, es increíble. Estamos volviendo a fórmulas bíblicas. Había un tratado de sanidad corporal basado en la dieta, en la Biblia, hace dos mil y pico de años y eso actualmente es la última moda. Se llama Estudio Finger, como dedos en inglés, Estudio Finger, que es un estudio que trata cinco variables de calidad de vida como alimentación, ejercicios, hábitos como tabaquismo, sedentarismo, depresión y actividad intelectual. Y modificando esos cinco factores podemos retrasar la enfermedad de un 35%. Por otro lado, tenemos medicamentos que están conectando las neuronas que se habían desconectado con el Alzheimer. Tenemos dos tipos, tres tipos de medicamentos para ese aspecto. Y por otro lado, estamos probando en nuestro instituto y en estos otros 10 centros de la Argentina que les mencionaba y serán unos 15 centros en toda Latinoamérica, varias drogas nuevas que son especies de vacunas, de vacunas, de hecho algunas bastante parecidas a las que se están usando actualmente en COVID, que tratan de frenar el mecanismo degenerativo por el cual mueren las neuronas. Son dos proteínas anormales. Se está trabajando sobre los distintos mecanismos de estas proteínas anormales. Ahora estamos por empezar dos estudios y estamos por empezar un tercer estudio sumamente interesante con una empresa de Dinamarca que va a trabajar considerando a la célula nerviosa una célula diabética, tratando de modificar la energía de la glucosa dentro de la neurona. Y aparentemente tendría un rol importantísimo y ese estudio está por empezar en 15 días. Va a durar tres años en nuestro instituto. Entonces se están probando muchísimas cosas como ustedes. La verdad que sí. Bueno, muchos estudios de los que usted también forma parte y vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos con Políticamente Correctos hoy hablando de Alzheimer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!